Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En el tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy va haciendo pasos adelante lo que es Jesús. Ya estamos en este capítulo sexto de Marcos. Y dice una cosa curiosa porque nos saltamos ante ayer. ¿Qué celebran de ayer era? No me acuerdo del día, bueno, por la candela era el siguiente ayer. En la presentación del Señor las lecturas eran propias y nos saltamos las lecturas que hubieran sido normales. Y que son las que dan razón a este texto de hoy. Empieza diciendo el Evangelio. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como que volvieron a encontrarse con Jesús, a reunirse. Y es que Jesús, le habíamos saltado este texto, les envía de dos en dos, les envía a los pueblos de Israel. Les envía a predicar que no lleven nada. Y todas las reglas órdenes que dio para esa primera predicación. Y hoy vuelve de los demás evangelistas. Sabemos bien con qué mentalidad vuelven los apóstoles. Hasta los diablos les han obedecido, han hecho milagros, han curado enfermos, han sacado demonios. Aquello que iban ellos con miedo pensando aquí, bueno, ¿qué va a pasar? Pues el Espíritu Santo ha actuado y a lo grande. Y vuelven todos, el texto de otro evangelista viene a decir, sin decirlo del todo, como borrachos del Espíritu Santo. O sea, como alegres, pero una alegría especial. Y de ver todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado, lo que habían conseguido o Dios había hecho por medio de ellos. Y entonces Jesús los ve así, además cansados, o sea, excitados por una parte de alegría, pero cansados también. Y les dice, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Y es que la mentalidad de Jesús es a nivel pastoral en esos momentos, en esos tres años de predicaciones doble. Por una parte están los apóstoles. Por otra parte está lo que llamaríamos hoy el pueblo de Dios. Por una parte están estos apóstoles que representan como aquel primer seminario en el que Jesús forma a sus sacerdotes. Y que serán especialmente estos apóstoles que son los predecesores de los obispos. Obispos como sucesores de los apóstoles. Y allí los va formando. Es verdad que al final tendrá que ser el Espíritu Santo lo que les recuerde todo. Y se les dará en Pentecostés el Espíritu Santo para reavifar esa, o vivificar esa gracia, esos enseñamientos, esas enseñanzas y darle sentido a todo aquello. Y por eso ahí decimos una parte que es reservada para los apóstoles. Y un tiempo de Jesús reservado exclusivamente a ellos. Por eso dejemos a la gente, venga, venid vosotros a solas, a un lugar desierto, a descansar un poco. Y dice, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. La idea es, vayamos, descansemos, descansad, comed, acabáis de hablarlo todo. Y dice que se fueron en barcas, solas, a un lugar desierto. No nos dice aquí qué lugar. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Aquí en la traducción hay dos traducciones diferentes. Se puso a enseñarles muchas cosas o bien se puso a enseñarles largamente. De forma horas. Y además aquí empezamos un nuevo tema, justo aquí. Que lo veremos el lunes. Y es que esa enseñanza y larga es la que lleva directamente a la multiplicación de los panes y los peces. Y es en el fondo la estructura de la misa. Primera parte de la misa es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Y la segunda parte, lo que es la Eucaristía, Comunión, Cristo que se da. En el pan y en el vino, Cristo que multiplica a los panes y los peces. Como signo de lo que será la Eucaristía. No es la Eucaristía en ese momento. Pero signo de lo que será. Será Él el que se reparta en cada misa a cada uno de nosotros. Haciéndose presente y haciéndose alimento para nuestra salvación.